que ellos se están montando en la generación a los juegos que tú sabes que esa realmente tiene su como el como se diría tiene su punto es eso de la generación porque que hay una manera muy diferente de hacer parándola hoy en día y por ejemplo el este ejemplo de esta muchacha como decirte el evidente y como yo bien también la había visto por cadena y la la vi yo personalmente allá del edificio azul donde ella trabaja no en el edificio azul y ella trabajaba ahí en la elección de la del 13 cuando eso cuando eso una muchacha tranquila empezando y no se ve había no se vio envuelto en el cándalo entonces ahora se se monta en esa ola de subir contenido a las redes y ponía a la gente a comentar en el chismoteo y eso porque obvio esa idea salen de ahí del edificio rojo porque es el que está ahí tiene obviamente que que caracterizarse por eso por por ese tipo de contenido por las farándulas por llamar la atención porque porque los ratings tan bajito entonces hay que llamar la atención desde el programa a la 12 y el hombre no está porque el hombre se sentaba allá en la silla y él no está entonces tienen tienen que llamar hacer la serie el otro día armaron un bochín tiempo involucran al pobre pijo 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 que es esa película pijo yo no se la creó vamos a hablar de eso ahorita tampoco también cristian con jabú ya porque no hay que hablar duro tanto cristian así yo y yo tengo un caro si uno voy si sabemos que tenía lamborghini y de todo y ahora donde está la lamborghini entonces vamos a ver este programita de generación a los foques porque a los foques a los foques quiere buscar a veces figuras que no tienen yo entiendo que no tienen como ese piquete como para porque es en vez de esas mujeres de ni peña y la otra navegatoria como no tienen ese porque que ellas son de estas mujeres pop y que se les que son de las mujeres de lo que estábamos hablando ayer de la que se les ríen de todos los chistes de carlos durán saca lo durán la boca para que se rieran de todos los chistes entonces de repente esas pasan a panelistas y como que tú la ve como que no encajan porque que no son de ese ambiente me entiendes se van adaptando al paso quizá llega un momento que ella encaje y explote pero como que no se le ve ese flow porque hay la otra ni habla casi entonces tienen tienen que hacer algo o no sé nada más no habla de gente ni de chimia inventense un contenido algo diferente ahí que la gente quizá le puede llamar la atención que hay unos programas por ejemplo en la plataforma de los foquete el recetario también ese programa me encanta porque ahí van unos tigres tú sabes estos tigres genios que te hablan te hablan de cosas que tú no lo escucha de ningún lado tú me entiendes cuestionan por ejemplo de esta gente que paran cuestionando por ejemplo vamos por un ejemplo como la vaina religiosa por ejemplo no porque la gente dice esto pero esto y esto me entiende la ciencia me gustan ese tipo de contenido hay que cuestiona no porque y de dónde salió el hombre no porque para te adán y evan ok pero y el mono me entiende a mí me gusta ese tipo de contenido eso tú lo ven el recetario está el lópez mike que tuve a pib y te ríe los otros como que tienen que fuerza y un ching con los chistes pero yo estaba ahí tú sabes algo diferente pero entonces otro programa para hablar de lo mismo de parándula es mucho tiempo porque el error principal de ella y porque eso es obviamente una forma de buscar sonido yo no la conocía pero si una si es si fuese inteligente y hubiese con y hubiese querido conseguir algo de notoriedad es igual o sea que ella habla que hablen de ella porque ya mañana se va a olvidar ya mañana esto se olvida pero si ella hubiese querido de quedar por lo menos una semana en el sonido ella lo que debió hacer llamar a las mujeres a no estar buscando hombres que sé que tengan el valor atento al carro que se busquen al tigre y que si no hace no iba a sonar ella porque no también sé porque es una figura que una figura diga pero en verdad yo yo creo que ella que ella quedó muy ridícula yo creo que si lo había hecho así como hace vialona hubiese como encantado un poquito pero di que di que el hombre no es hombre si no tiene carro y entonces entonces de mi peña háblame de los años 1800 antes de que nicolás tesla se y esa gente el otro como como de la gente que harry ford henry ford se le mente se le ocurrió la idea de hacer un carro entonces quién eran los hombres pesa época si no vamos a eso porque los carros son parte del momento de la moda una necesidad vamos a volar con jepay esa cuando viene a ver no vamos a utilizar el carro en 1800 tú le saltaba una gente que en el futuro tú iba a correr en cuatro gomas se reían de ti yo le digo que en un futuro ahora con jepay en el cielo así se ríen ahora por ella para la mochila y le daba la ley que hay cuadro y te activa belleza y volaba a la ciudad pero que eso era ustedes que usaban truco nosotros lo pasábamos hablando precisamente sobre gta ustedes son capaces de aterrizar un avión también también no yo no me limito a nada yo sé manejar todo tipo de vehículos todo tipo de vehículos la necesidad me ha hecho aprender muchas cosas si yo sé que no vamos a caer un avión que lo va a manejar yo no soy yo para morirme seguro en la vida real te atrevería bueno si no vamos a caer yo pues y yo todo el que todo el que jugó videojuegos lo primero es que se le hace para través que vaya baja lo primero es sacarle las ruedas para eso va a estar camila para que diga en inglés que lo que camila julia me ha me ha me ha me ha me ha